Claro, hay uno medio amuladón, pero ¿le puede ayudar? Mejor ayudo de usted. No, 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 no. ¿Cómo de que no? Necesito irme a Guadalajara que me atienda. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Mire. Tengo mucho dinero. De nada me sirve si me muero. ¡Tenga! Téneselo, pero sáqueme de aquí. Mándeme a Guadalajara, por favor. Sí que tenés razón, Miranda. Seguro fue el hombre que llegó a Pueblo Alegre con ella. ¿Pero de qué hombre me está hablando, padre? Miranda vio a ese tipo en el aeropuerto de México con tu prima Virginia. Y desde entonces sospechó que algo malo te podía hacer. Verónica, ¿a quién le dijiste en la hacienda que venían para acá? Bueno, le dije a Yadira y le dije a Yadira que les dijera a todos los demás. Demetrio, en este momento eso es lo de menos. Hay que hacer algo por Miranda. Pues, estoy haciendo todo lo posible. Asiento ya fue por Francisco. Seguro no demoran. Ay, Dios mío. Por favor, que se salgan. No, 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 no. Ustedes como el mismísimo diablo. No, ¿qué diablo? Sáqueme de aquí. No lo dude. Lo que está usted haciendo es un bien. No, fíjese que no. Yo prefiero esperar al padre Williams. O mejor voy a... ¡Qué padre, ni qué madre! No hay tiempo que perder. Y así no quiero dinero. No lo tome. Pero ayúdeme, que no ve que ya no aguanto el dolor. Pero, ¿cómo? Bueno, está bien. Voy por Carmelita. ¡No! ¿Entonces qué quiere que haga? Hija, Dios es muy grande y sabe perdonar. Tú no lo hiciste de mala fe. Claro que no. No, padre. Ese tipo entró directo a la recámara a matarnos. Y Verónica le tuvo que poner la pistola en la cabeza. Pero, Verónica, ¿por qué no fuiste por ayuda? Bueno, porque en ese momento no se me ocurrió. Fue todo tan rápido. El tipo este entró, estaba muy oscuro. Yo no lo vi. Y de repente forcejeamos. Y se paró y se fue. Yo agarré la pistola y le disparé. Además, el... Aquí está el doctor, ya llegó. Doctor. No, 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 no. ¿Qué pasó? Le dieron un balazo, doctor. ¿No creen que será mejor que... que le lleguemos a Guadalajara? No. Me llegues profunda. No mucho, pero... Parece que ha perdido mucha sangre. Hay algunas ganas rotas por ahí. ¿Es que la banda? Vamos a tener que suturar. Ayúdame, por favor. ¿Pero quién le pudo disparar a esta señora? ¿A quién? Yo fui. Fue un accidente. Es que es un favor que le podrían desalojar el área. No, no, doctor. A ver. Ay, en el camino también hay sangre. Está clarito por donde anduvo. Pues no puede estarla, hijo. Quiero que me acompañes, Manuel. Vamos detrás de este tipo. Si nos quedamos aquí, se nos va a escapar. ¿Usted quiere desacompañar a la señora? No, no, no. Yo me quedo con los muchachos. No, yo le quiero poner la mano encima yo mismo a ese tipo. Ve por mi caballo. Yo me quedo con ellas. Mi amor, yo voy detrás de ese tipo. Pero es muy peligroso, Demet, por favor. No te preocupes. Él está herido. Si no salimos ahora, no lo vamos a encontrar. Por favor, es que es muy peligroso. Te puede hacer algo. Y yo no aguanto más. Mira, yo no me voy solo. Si fue Virginia la que mandó a ese tipo hacerte daño, no me puedo quedar aquí de brazos cruzados. Tranquila. Va a estar bien. No te preocupes. No, sí, prepárame la aguja, el hilo y las pinzas. No, sí, prepárame la aguja. Ay, padre. Me muero si le pasa algo. Ahora que pensé que estaba muerto con lo del temporal, me di cuenta que yo no puedo vivir sin él. No le va a pasar nada. Demetrio sabe cuidarse. Además, trae hombres para que le ayuden. Tienen que detener a ese infeliz. ¡Patrón! ¡Patrón, acá hay más sangre! El tipo ha perdido mucha sangre, yo creo. Ya veo que usted doler el tearto. Mira nomás. Pues es lo mínimo que se merece. Ustedes adelántense. Ahí los encontramos. No puedo creer que estén tratando de matar a Verón. ¿Quién le quiere hacer el día a la patrona? ¡Ciérrate buenamente! No sé, Manuel. ¡Patrón! ¡Vámonos! El tipo se nos puede ir. Por muy herido, caballero, creo que se detenga. Ojalá el mito estuviera aquí y él les podría ayudar en algo. Nicole, si tu tío hubiera estado aquí, nada de esto hubiera pasado. O por lo menos no hubiera pasado así. Es que si no hubiera sido tan tonta y terca, ahorita estaríamos en la hacienda y Demetrio no estaría corriendo tanto peligro. El hubiera ya no existe. No es momento de lamentaciones, hijas. Lo que deberían hacer es ponerse a rezar y pedirle a Dios que tanto Miranda como Demetrio salgan con bien de todo esto. Ahora me doy cuenta de que verdaderamente amas a Demetrio. Claro que lo amo. Lo amo con tu edad. ¿Por qué te vas a casar con mi tío? Nicole, no es el momento de hablar de estas cosas. Pues es que a mí también me importa lo que le pase a Demetrio, padre. A todos nos preocupa Demetrio. Pero en este momento lo más importante es que se salve a la señora Miranda. ¿Y cómo está eso de que no conoces a tu mamá? Nicolás, ahorita no estoy de humor para platicarte esa parte de mi vida. Pues va, pasas las tijeras, por favor. Y corta ahí. ¿Eh? Sí. Ahí está. Chica, la presión cada dos minutos, parece que ha perdido mucha sangre. Va a ser necesario una transfusión. Y podrá donar la sangre. ¿Cómo está? 90-50. ¿Qué más hago, Francisco? Por lo pronto es todo. No hay que esperar. Padre, ya se tardaron mucho, ¿no? Mi hija, no es sencillo lo que están haciendo. Toma tiempo. Ya no te preocupes. Seguro que todo va a salir bien. Si no, ya nos hubieran avisado. Lo que deberías hacer es irte a descansar un rato. Acuerdos de que te tienes que cuidar, Verónica. Ay, padre, ya sé. Pero no puedo, no me puedo dormir ahorita. Estoy muy preocupada. Además, me da mucho miedo estar sola. Mientras no agarren a ese tipo, no voy a poder estar sola. ¿Y quién crees que te haya querido matar? No sé. No sé, pero estoy segura que me querían matar a mí. El tipo sabía perfectamente bien quién era yo. Alguien que vino de México. Pero seguirme hasta acá. Miranda me lo dijo. Tu madre te hizo venir a avisarte. Pero, pero ella ni siquiera sabe quién es la gente con la que yo me llevo. Además, nada más vino para eso a Pueblo Alegre. Ven a buscarte. No puede vivir sin saber que la has perdonado. No tengo nada que perdonarle. Sí tienes, hija. Y ella necesita saberlo. ¿Entonces no se han visto en mucho tiempo? Así es. ¿Y ella sospechó que algo le iba a pasar a Verónica? Eso está muy raro, padre. ¿Cómo iba a estar tan segura de eso? Porque ella vio a Virginia, la prima de Verónica, en el aeropuerto. ¿Vio a Virginia en el aeropuerto? ¿Y a dónde iba? Ella, a ningún lado. Estaba despidiendo al tipo que llegó hasta acá. Dice que al verlo en el avión le pareció lo más natural que viniera en el mismo vuelo. Pero que llegar hasta acá sí le llamó mucho la atención. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia no das explicaciones. Encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya no venías pensando.